Un pescador captura en Niami Beach un enorme tiburón toro. Un hombre de Florida aficionado a la pesca de tiburones capturó y devolvió al mar un ejemplar de tiburón toro que, según su relato, pudiera ser el más grande de su tipo atrapado hasta la fecha en este estado. Un ejemplar de 9,5 pies de largo, casi 3 metros, y un peso de al menos 550 libras, 249 kilos. Michael Hengal, de 22 años, atrapó el pasado domingo en North Beach, Niami Beach, un enorme tiburón toro con hilo y caña de pescar durante una maniobra de alrededor de una hora desde la playa que describió como un verdadero combate de hombre contra tiburón, según recoge este miércoles el medio breguida antaneral. Para su captura, Hengal había navegado en un kayak más de 200 metros lejos de la costa y había colocado cebo a base de bonito en el anzuelo. El joven necesitó la ayuda de dos bañistas para arrastrar el tiburón a la orilla. En un minuto, desenganchó el anzuelo de la mandíbula del pez, tomó algunas fotos del ejemplar y lo envió de regreso al agua, de manera segura. Fue justo después del atardecer. Las varillas comenzaron a moverse. Luché contra él durante aproximadamente una hora. Tan pronto como lo llevé a la playa, me di cuenta de que era un monstruo, comentó el joven. Gracias por ver el vídeo. Les invitamos a suscribirse a este canal y dejar su like. De esta forma se le avisará cuando publiquemos más noticias. Hasta la próxima.